Pensé en hacer pocos premios y más grandes, pero creo que así tienen todos más chance de ganar y qué sé yo. Yo sé que es poquito, pero son cosas que si las sigo guardando se van a echar a perder, el pegamento, no sé, se va a poner cada vez más feo. No quiero tenerlas ahí al pedo que están ocupándome de lugar sin el acusso. Tuki, ¡ay, me muero! ¡Mira ese mote de Tuki! Quiero que regalárselas a alguien. Mira, y luego estoy otra vez... ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamita linda! Dile el artista, es mi madre. Romy One, thank you, my baby, for that follow. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? El otro día decolé un sobre con guayis y pensaba que quiero ganarme uno de los premios para tener alguna de las muestras que armaste. ¡Ay, Eugé! Están hermosas, ojalá que sí. Hola, sí, Romina, hola, Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Ay, esos corazones para Lily, sí. Llenenme, llenenme el chat de corazones para mi mamita. Mientras yo me termino el mante cocido. Ay, él... ¡Amo, amo, amo! Dime, mira cuando veo ese ruido. ¡Prazones para Lily! ¡Prazones para Lily! ¿Lo lograste? No. No hay algo. No hay algo. ¿Prazones para Lily? No hay algo. 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 Se queda en el panche porque le encanta Le encanta, sí O sea, de verdad Comando 7 Con el comando Friends ven todos los audios de Friends Y con el comando Comandos Ven todos los comandos Yo les tiro esta canción Mientras tanto 1, 2, 3 Congratulations on your first week Get your brand new job It won't be long before you're the boss And you know who will be there to support you Your one and only boyfriend It's nice to have a boyfriend Your loyal, loving boyfriend Ross He gets it, yes A quien le toque este sobre Va a ir con pelos de Ross ¿Ya está? ¿Ya viste todo? ¿Ya viste todo? Ha 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 ha